doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar el electo que yo soy el hermano malakia del campamento de la gran piedra de molino la iglesia que se encuentren de muy agua con otra lección y como ven en pantalla es un dicho en el mundo que más veces es usado como para uno en una relación pero aplica con toda relación, amistades y dice el dicho es mejor andar solo que mal acompañado ok y esto es algo bíblico tiene un sentido bíblico y vamos a entrar en eso si vamos a empezar en el libro de primera de corintios capítulo 15 y al punto versículo 33 dice no dejéis no os dejes engañar las malas compañías corruptan las buenas costumbres ok ok las buenas costumbres este salakia ok dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres y vamos a entrar a lo que dice esas costumbres ahora a lo que está entrando a esto hay un hay un balance en todo verdad porque un hermano me había preguntado sobre esto y le había explicado y no hay un balance en esto porque también las escrituras nos dicen que hagamos amigos de la gente de este mundo te habla de que si tuviéramos que completamente abstenernos de esta gente tendríamos que salir del mundo porque cada uno de nosotros tenemos nuestro camino y algunos tenemos trabajos a diferentes posiciones en la vida donde tienes que ser amigable con la gente de este mundo y esa es otra cosa que hermanos tienen que entender y aunque no uno no debe estar caminando en el mundo como que yo soy mejor o que alguien nos salude y que tu volteas que no los miras y eso no es lo que haría Israel y el señor no haría eso y el señor no haría eso y hay cierta gente que quiere decir hey que como estas y hacer plática plática chica se dice en el ingles small talk verdad contigo ah si como has estado tengo mucho que no te veo y aunque a veces en tu espíritu estas yo no quiero hablar con este tipo y haces lo que tienes que hacer oh si hay todo bien pero hay veces donde uno tiene que hasta hacer una amistad hacer una relación con ciertas personas porque te explica en las escrituras que te ponen en una posición ventajosa quizás tu conoces a alguien que financiamente en este mundo este bien you know un dueño de una empresa dueño de algo y porque tu eres amigable con esa persona si llega a pasar algo contigo donde ocupas un poco de ayuda o quizás un trabajo bueno pues la relación que tu hiciste con esa persona te va a ayudar y ahora you know ahí tienes ahí tienes donde you know pero todo es operar en el espíritu de Jehová Shem Yahu Shai ok pero de nuevo hay un balance esto es el libro de segunda de Corintios capítulo 6 y versículo versículo 14 dice no os unáis en yugo disinigual con los con los no creyentes o los incrédulos verdad que esta gente son incrédulos pero dice porque que compañerismo tienen la rectitud con el desorden que comunión tienen la luz con las tinieblas y ahora nos habla que nosotros anduvimos en oscuridad en tinieblas pero ahora estamos en la luz y entonces hay que caminar en la luz verdad pero esta gente está caminando en tinieblas ahora de nuevo como les explique si fuera que nosotros completamente nos alejamos de estas personas y tendríamos que salir del mundo como dice la escritura pero de nuevo es un balance y no no vamos a estar juntamente yugados con ellos sino ahí pero igual es saber como y cuando a ser sociable ser amigable dice porque que compañerismo tiene la rectitud con el desorden que comunión tiene la luz con las tinieblas que armonía hay entre Mashiach Yahuasai y Belial o con un diablo dice que parte tiene el creyente con el incrédulo que acuerdo puede haber entre un templo de Yajau Dios y los ídolos porque nosotros somos templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor no toquéis lo impuro y yo os recibiré ahora de que está hablando esto esto está hablando de ser santos sagrados si dice que seamos separados va a salir dentro de ellos y apartaos cuando entras a esa palabra apartaos vamos a ver que dice separate aforizo aforizo ok dice aforizo para establecer por límite es decir limitar excluir nombrar dividir separar si y cuando entras a la palabra santo si holy santo sagrado en el hebreo es la palabra guarash guarash que la palabra guarash significa ser separado consagrado separar entonces tenemos que ser santos tenemos que ser separados y nos recibirá ahora no físicamente porque de nuevo eso ya fue explicado pero espiritualmente mentalmente nosotros no pensamos como piensa el resto del mundo la razón de nosotros es por medio de las leyes los estatutos los mandamientos los decretos de no nuestra carne verdad y es por eso cuando lees el libro de Efesios el segundo capítulo te explica como éramos antes verdad caminando conforme la carne lo que se te parecía bien haciendo lo que se te da la gana pero ahora que estamos vivos ahora que estamos caminando en esa luz caminamos por medio de los preceptos andad en el espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne si porque la prueba de un hombre está en su razonamiento como dicen las escrituras ok entonces estamos separados de esta gente y también eso viene con físicamente ser separado de nuevo hay un balance ok espero que se está haciendo entender porque si nosotros espiritualmente mentalmente estamos separados de esta gente como es posible que 24 horas del día estamos con ellos va a haber va a haber desorden va a haber caos y no va a haber fricción en ciertos lugares donde va a ser eso que sea imposible porque andamos en el espíritu si entonces esa separación mental hace hacer que uno se separe físicamente si pero de nuevo hay veces donde uno tiene que hacer lo que tiene que hacer ¿no? ¿sabes? Pablo había tiempos donde Pablo tenía que hablar con los romanos ¿sabes? tenía que hablar hasta con Edomitas tenía que hablar ¿no? estamos en esas posiciones hermanos ¿no? eso es algo que uno debe de entender pero de nuevo con el precepto en el cual empezamos que esa mala compañía corrupta los buenos modales de uno y es por eso podemos leer preceptos como en Siracides ¿verdad? a ver si lo puedo encontrar aquí está aquí está Siracides 27 y 11 dice el discurso de un hombre piadoso el hombre piadoso es siempre con sabiduría pero un tonto cambia como la luna si estás entre los indiscretos observa el tiempo pero sé continuamente entre hombres comprensivos el discurso de los tontos es molesto y su deporte es la tontería es la tontería del pecado ¿ok? entonces cuando estamos entre personas que no son entendidos de gente que sin sabiduría que dice las escrituras observe el tiempo ¿yo? y si hermanos están en el espíritu hermanas están en el espíritu no vas a querer estar alrededor de esta gente carnal y no a todo tiempo porque como dice como dijo el precepto es algo que te molesta y no es una molesta ¿por qué? porque estás entre ellos y como dice Lot Lot estaba estaba enojado y no le estorbaba la manera de la gente como hablaban y es lo mismo con nosotros quizás salimos al gimnasio o este estamos en el trabajo y no salimos y no quizás hermanos salgan y luego te topas alguien ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo está bien? y luego de repente hey man mira mira bro esta muchacha de acá y no está buena que esto que lo otro este ella tiene su novio pero yo soy mejor que él o ella tiene novio pero está feo y yo puedo se la voy a bajar y no la voy a dorar me la va a comer que es todo todo tontera man o andan bien y oh bro hey man vamos vamos a ir a comernos unas carnitas y que fuck all that shit oh si man hey ayer salimos y me me topé con una mujer que tiene marido pero me la llevé para la casa y luego fuimos a comer mariscos todo tipo de fucking chingadera y eso es algo que nos hace tener coraje o hasta las tonteras que hablan porque esta gente no tiene nada de que hablar hermanos siempre siempre es lo mismo si no es o como has estado es como va el trabajo si no es como como va el trabajo es hablar de fucking deportes y no es hablar de deportes y no eso son cosas ah que me están es puras fucking quejas man no hay nada que hablar con esta gente la verdad y es por eso que dice que estar siempre entre hombres que tengan sabiduría hay otra que dice esté continuamente con un hombre que tu sepas guardar la ley porque porque esa esa hermandad de estar del mismo y no tope por decir juntamente yugados y no es balance te da vida hay presentes donde dice que te da fortaleza te revitaliza y no te hace sentir vivo te da más fe te da celo pero estar entre esta gente es como literalmente hablar con esta gente es como no sé si hermanos han visto videos y no de aquellos que siempre están pegados al celular donde el cerebro se está como se dice como se está echando a perder ahí están con la boca toda abierta parpadeando todo lentamente con la boca abierta baba saliendo viendo el tiktok viendo culos en youtube echándose a perder ahí el cerebro es lo mismo estar con esta gente como patricio hermanos que saben de bob esponja como patricio estrella te hace es lo que es hablas con esta gente te sientes más bobo te dices oh shit y es por eso que dice que tenemos que observar el tiempo mantenerlo corto comunicar con ellos ser amistable ser amigoso pero cortarlo no debemos de estar alrededor de esta gente 24-7 trabajamos todo el día con ellos y luego quieres salir con ellos al centro un hermano no tiene que salir con un gentil al centro a ir a un bar bueno está bien en casos en casos está bien pero siempre cada fin de semana estás allá con fucking niggas man con pinches indios que les vale madre no bro no man tenemos la hermandad y eso es algo hermoso y es por eso que dice es mejor estar solo que mal acompañado porque esa compañía mala fuera del templo que es profana esta gente profana no tiene nada para aprovecharnos a nosotros pero cuando te juntas con los hermanos ese es un provecho un hermano te va a decir de a ti mismo te va a corregir van a estar en el espíritu los dos donde tienen conversaciones espirituales que te dan ánimo que te da fuerza entonces una lección bien breve solo ojo con eso y como dice el precepto debemos estar reuniéndonos más y más lo más que se acerca ese día no debemos de negar o echar al lado el congregarnos con la hermandad espero que es edificante toda morra y gloria alabanza doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molino y hasta la próxima vez les digo Shalom bro